Como ustedes conocen muy bien, el día de ayer ha prestado su declaración el ex ministro de Medio Ambiente y Aguas, el cual por la tarde ha sido aprendido y remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Unicotráfico. En función de aquello, correspondía dentro de las 24 horas, tiene que haberse emitido una resolución por parte de la Fiscalía. Gracias, señor. Para señalar día y hora para una audiencia de medidas cautelares, y en las medidas cautelares el fiscal va a solicitar la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro. ¿Qué elementos contamos dentro de esta imputación? Los elementos que contamos dentro de esta imputación, existen unas transferencias bancarias de parte de Juan Cruz en favor de Johnny Santos por el monto de 297.435 bolivianos. Juan Santos, de la misma manera, realiza una transacción financiera en favor de Rosa Viviana Batista por el monto de 98.550. Debemos señalar que el día de ayer se ha recepcionado la declaración de la señora Claudia Cortés Loza. La señora Claudia Cortés ha manifestado que ella hubiese entregado en todo el tiempo de este tipo de hechos ilícitos que han venido ocurriendo, una suma aproximada de 19 millones de bolivianos. Dentro de esta suma de 19 millones de bolivianos se hubiese realizado a través de siete adjudicaciones en todo el país. ¿Qué es lo que han comprado con este dinero? Han comprado primero un frigorífico en Cobija, que es un frigorífico muy grande. Han comprado dos haciendas en Cobija, en la comunidad de Villafor.